Muy buenas a todos gente que tal Estamos en vídeo más Y es algo como cada parche Los 5 mejores campeones para cada línea En este caso estamos en la línea del carry Estamos en la línea del bot Así que vamos a ver que nos espera Este parchecito Antes de empezar como siempre Los baremos y cosas que he usado yo Tiene que tener un mínimo de Un 30% de presencia en la línea Como tengo ahí marcado Y el mejor campeón Es siempre el que más gana Independientemente de matchups, metas y tal Así que tomamos esto También un poquito cómodo Con pinzas Eso sí, vamos para el Vale, que al final me lío Vamos para hierro Vamos para hierro ¿Qué tenemos en hierro? ¿Cuáles son los 5 mejores? Tenemos a Figgs Tenemos a Nila, Miss Fortune, Tristana Y Kog'Maw Tenemos Kog'Maw Que ahora mismo es un Iba a decir Es un hiper carry bueno Pero es que Si os fijáis Hay 3 campeones que destacan Por delante Ya estáis viendo 49, 48, 48 Y luego baja a 45 ¿Vale? ¿Esto por qué es? Porque Los campeones que hay de aquí hacia abajo Sí, honestamente La verdad Son todos bastante complicadetes ¿Vale? Miss Fortune es relativamente sencilla Es Meter Qs Tirar ultisenaria y tal Nila, el SML es también muy fácil Y Figgs Es otro campeón que es súper fácil Porque solamente tiene que farmear desde lejos Entonces Te expones poco Así que Poquito más O sea Estos son complicadetes ¿Vale? O sea Tristana tiene su punto De tienes que entrar Ponerte a melee Pero no eres un melee Entonces tienes que saber cuando entrar Con más un hiper carry Velocidad de ataque y tal Y eso luego Miss Fortune Ahora mismo que se hace full letalidad Está bastante bien Nila Como siempre os digo Suele estar siempre En el top de mejores AD cards Porque al ser un melee Tienes que ir todo el rato para adelante No tienes que estar kiteando No tienes que hacer espacio Con lo cual es Pones la directa Y para adelante Además que siempre Que no es Es un campeón Que Para hacer cosas buenas con él No tienes que ser muy bueno ¿Vale? O sea El skill floor que se llama No tienes que tener unas manos de la hostia Para hacer cosas interesantes con ella Así que Eso es más o menos de hierro ¿Vale? O sea Campeones de Teamfight De Tristanos En un pseudo hiper carry Kogmao es un hiper carry Nila de meterse en medio Y Ziggs de pokeo Barra Limpiar oleadas A muerte ¿Vale? Bronze Que tenemos Ziggs, Nila Miss Fortune Y Kogmao Que repiten Con lo cual Como siempre ya sabéis En estos vídeos Me salto a la explicación Porque Me sirve la de estas ligas Y tenemos uno nuevo Que es Sivir Sivir Funciona un poco Un poco más o menos Como Ziggs ¿Vale? Pero en su versión A B Su trabajo Y su punto fuerte Es la limpieza de oleadas Que tiene ¿Vale? Esa limpia oleadas Súper bien Súper rápido Entonces Tiene las dos opciones Siempre que pongo De Para Sobre todo para ganar De los campeones Que limpian oleadas Uno Si estás Si estás Tiendo asediado Por limpiar las oleadas Alargar la partida Y con eso ya Acabar remontando O por el contrario Si vas ganando Asediar tanto Y ahogar tanto Al enemigo Que no puedas responder O Que tenga Más complicado El El Comeback ¿Vale? Por eso normalmente A veces los magos De control Sobre todo Y los Bueno y si bien En este caso Son a veces Tan soporíferos O son Campeones de late Porque Te permite El Alargar mucho Las partidas ¿Vale? Así que esto es Más o menos Por bronce Vámonos para plata Los AD carry Siempre son bastante Más cortitos Porque suelen ser Los mismos Véis que la variedad Es bastante menor A que si yo me voy Por ejemplo De supor O me voy de medio Jungla Mira ¿Veis la diferencia? La lista es bastante menor Entonces Más o menos eso Vale Plata que tenemos Nila, Kogmau Miss Fortune Fix y Sivir ¿Vale? O sea Tenemos los mismos campeones Veis que Nila Es la que más Despunta del resto Por un Casi un 2% Y es precisamente Por esto mismo Porque Es un campeón Que no tienes Que tener Muchísimas manos Ni saber mucho Para hacer Cosas buenas ¿Vale? Porque tiene un botón Que te permite Evitar autoataques Tienes una E Con la que puedes Aserar y meterte Tienes poquito rango Pero tu personaje De meterse dentro A pegar Entonces Es lo más Es lo más probable Entonces Más o menos Pues ahí lo Ahí lo tenéis Luego ¿Qué tenemos Más por aquí? Vamos para Vamos para oro Nila, Miss Fortune Sivir Vale Y aquí aparecen Dos nuevos Tenemos Ashe Y tenemos Bain Bain es otro De estos hiper carry Rollo Kogmau Que se le da muy bien Ser antitanque Como Kogmau O sea Entre comillas Del mismo perfil Son muy buenos Antitanques Con lo cual Si se te pone Un tanque Por del medio Lo vas a derretir Uno por la pasiva Y otro por Por la W Los autoataques Bueno Ambos por la W Lo que pasa es que Uno es pasivo Pero eso está Y además A Bain Le suele costar un poquito El inicio Lo que pasa es que ahora Parece que con Con el puñal de Static Y la Trinidad Pueden limpiar oleadas Y aguantar más Que lo que hacía antes Y luego Ashe Pues es Más o menos igual A full velocidad de ataque A pegar A pegar A otro ataque Súper rápido Y poco más La verdad Es un Además también Es una de carga Un poco más De Ashe En concreto Un poco más Es support Si es como una de carga De support Porque si Tiene mucho daño Y tal Pero Con la movilidad Que tiene No es tan buena Pero como tienes El slow De los autoataques Y tienes el slow De la W Eso habilita También a tu equipo A pegar contigo Entonces A la larga Haces más daño También Y luego también Que tienes la posibilidad De tirar la ulti Fuera de tu rango Y ayudar a que tu equipo Básicamente Pues se lleve por delante Kills Tengas tu asistencia Te pongas Más por delante Y demás Vale Entonces es una estrategia Válida Hacer la de La de Legolas Y ponerte a Meter flechazos Desde tu casa Platino Que tenemos en platino Nila Bisfortune Ashe Sivir Bain Vale Veis que no cambia la cosa Y veis que Nila Sigue estando En En el top Básicamente Sigue estando en el top Y poquito más Así que me hago Las explicaciones Esmeralda Que aquí es donde estoy yo Veremos si no Diciendo platino Otra vez de nuevo Nila Bisfortune Bain 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 Vale Estéis viendo más o menos Que campeones son los que se van repitiendo Y repitiendo Y repitiendo Para daros una pequeña Pista De cuáles son los mejores Porque si hay Porque si me dices que Para no hacer Bueno No vamos a hacer spoiler Si yo me voy a Challenger Y veo que Kalista está aquí Pero En ninguno De los rangos que hemos visto De Esmeralda para abajo Estaba Kalista Siquiera cerca Es más Está aquí abajo En Esmeralda A lo mejor Es que es un campeón Que Si Está muy fuerte O si Es muy bueno Pero tienes que manejarlo De forma Magistral Experta O sea Muy bueno O sea Tienes que ser la hostia Con ese campeón Tienes buenas mecánicas Buen posicionamiento Tienes que ser inteligente Tienes que tener muchas cualidades Entonces No todo el mundo Vale para eso Y está claro Que de Esmeralda para abajo Incluido yo O Diamante para abajo Incluso Ya veremos cuando empieza a aparecer Kalista No salen Vale Al igual que también pasa con Draven Y estas cosas Así que más o menos Pues tenemos el mismo plantel Vamos para Diamante A ver si cambia la cosa ¿Qué tenemos en Diamante? Mira En Diamante Ha cambiado un poquito Tenemos los mismos campeones Aproximadamente Vale Pero Se añade Uno nuevo Que es Seraphine Que Seraphine además Se piquea muy poquito Es 1.30 Esto Me acabo de dar cuenta Que también puedo poner Un mínimo de Pick Rate Entonces a lo mejor Lo modifico para Para futuros vídeos Supongo que A lo mejor Para el parche que viene Ya empiezo a tocarlo A lo mejor Alguna encuestecilla O algo Entonces Tenemos Seraphine Vale Seraphine es un support Que junto a otro support En línea De esos de curaciones Y tal Soporíferas Es una línea Súper toca pelotas Porque No les bajas la vida Se curan todo el rato Se escudan Entonces tienen un sostén absurdo Vale Lo que pasa es que A cambio No tienes Demasiado de PS O sea A lo mejor Bueno Te haces full AP Por lo más general Vale Pero Veis Te haces full AP Pero no tienes DPS O sea Tienes daño Tienes daño de burst A lo mejor Pero no tienes unos cooldowns Como para estar spameando Cosas 24-7 Vale Entonces Para soportear A tu equipo bien Pero A mi Bueno Y también Que lógicamente Lo fuerte que tiene este campeón Es el engage Masivo que tiene con la ulti Entonces si haces un engage Bueno A 3 personas Y luego a 4 Luego a 5 Porque se va alargando la ulti O incluso a 2 o 3 Pero son Miembros del equipo importantes Es muy complicado Que pierdas las partidas Porque si haces el engage Por ejemplo En el carry Medio support Es complicado Que si les haces focus Y los matas Los dos que quieren Se hagan la pelea de equipo Pero Complicadísimo Vale Así que eso Más o menos Por diamante Vamos para Vamos para master ¿Vale? Que tenemos el master Veis que ya va a empezar a aparecer Cosas más diferentes ¿No? Veis que Kalista Ya va subiendo No está en el top 5 Pero Está ahí ahí Rozando ¿Vale? Está ahí ahí rozando Entonces tenemos a Vayne Tenemos a Ashe Y Nila De ligas anteriores Y tenemos Carthus Bueno no Y Y Seraphine Que es que Se me ha ido en el Esto Y tenemos a Carthus Que es el nuevo Entonces Carthus Que es lo que tiene Que Puede asistir Y matar Minions desde su casa Si farmea mucho Tiene mucho daño Con la ulti Y eso Uno Obliga a la gente A no quedarse Bajo de vida En ningún momento Por el tema De la ulti Obliga a Que como vaya muy fedeado O vaya muy infarmeado Si tira la ulti Antes de empezar la pelea A lo mejor Empezáis Con un cuarto Bueno Un cuarto es poco Un tercio Un tercio Cuarenta por ciento Depende como vaya fedeado Incluso Si vas hasta las trancas Puedes empezar Las peleas Con un 50 o 60 por ciento De vida menos Entonces Te obliga Automáticamente A A si estás pegándote Por algo Lo abandones Si te vas a pegar Al dragón Y de repente Cae una ulti Que os deja a todos Al 50 o 60 por ciento De la vida O va muy por delante Tuyo O ya Se tiene que pesar mucho El tema de pegarse Porque ahí ya Tienen ya Las de perder Grandmaster Vemos que Carthus Vuelve a Aparecer Ashe Bane Y aquí aparecen Dos nuevos Que son Gin y Draven Draven es lo que os he dicho Que es como Kalista Es El mismo perfil Básicamente Son campeones Que son muy fuertes En línea Y que A niveles bajos En early Son súper abusivos Entonces Si lo sabes manejar A perfección Y los tiempos Y coges hachas Y posicionarte Y tal Revientas Ahora bien Como no sepas Que es lo que suele pasar En los bajos Te las comes dobladas Y lo mismo pasa Con Jin Jin es un campeón Como entre comines De utilidad Como Ashe Entonces A Jin que le pasa Le pones un tanque Dos tanques delante Y ese campeón Ya no hace nada Entonces es muy fácil De matar No va a hacer daño Y además Como es un cono Y no tiene movilidad A lo mejor Le pilla el mago de turno O el jungla O el top de turno Y Le salta un malfite A la cabeza Y Y aparte De que no le va a hacer daño No le mata Vale Y aquí ya lo que os explico Kalista Draven Que son del mismo perfil Y Samira Honestamente Es prácticamente Del mismo perfil Son campeones Que tienes que saber Cuando meterte Vale O sea Tienes que saber El momento perfecto Cuando decidís Tengo que utilizar La E Para meterme dentro O O tengo que guardármela Porque a lo mejor Voy a estar jodido Son campeones de pensar O sea Lógicamente Si eres mecánicamente bueno Al tener resets y tal Siempre es más Todos los campeones Que tienen resets De alguna forma Son más mecánicos Porque es Vale Tengo vigilado esto Tengo este tío aquí Que yo sé Que si le salto Y le meto la Q Lo mato Y luego puedo utilizar La E Para utilizarla En un minion Y irme fuera De la pelea Del rango suyo Ahí ganó una kill Y no me han hecho daño O puedo decir Vale Tengo a dos tíos Bajo de vida Pero si yo le tiro La E a este Y tiro la Q En área Y le bajo la vida Al otro Lo he matado Tengo el reset Le pudo saltar otra vez Al otro Le pego un ataque Y le meto otra Q Y lo he vuelto a matar Y ya me he quedado En vez de ser a lo mejor En un 1 para 3 2 para 3 O 3 para 3 Te has quedado Un 3 para 1 O sea Se ha quedado solo 1 Y ya A lo mejor Es más fácil Para ti Vale Entonces es También Los carries Son muy de Saber bien Posicionarte El saber Cuando tienes que hacer daño Y cuando no Esto también es importante Saber cuando Hacer daño Y cuando no Y poquito más La verdad Esto ha sido todo Por el parche 13.18 Vale A lo mejor Algún tipo de encuestilla Y tal No sé si os gustaría Que quitar a campeones Con cierto Porcentaje de pick rate Porque sobre todo En los bajos Como pasa aquí Me aparece un fix O una nila Que se juega poquito Entonces a lo mejor Subo el pick rate A lo mejor A que estén En un mínimo Un 2.5 O un 3 Para que no haya Cosas así Tan raras Entonces no sé A lo mejor Eso me lo pienso Así que eso gente Si os ha gustado Le podéis dar una manita Para arriba Como siempre ya sabéis Suscribiros para más Y nos vemos En el próximo videito De la Liga de Leyendas Vale gente Adiós